¡Hey! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy el señor YouTube Aquí reportándome, como siempre, reportándome al servicio de la comunidad, sí señor, venga Muy bonito todo, muy rico, muy sabroso, muy chido Bueno, traigo un video completamente sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aprender a analizar una memoria USB o un pendrive En caso de que, pues, chequemos que al pendrive no se le pueden borrar carpetas o algunas cosas Y que veamos que anda un poco extraño y raro y todo Entonces, pues, vamos a revisarlo Bien, yo sugiero, si ustedes tienen algún antivirus opcional, pues que bueno, bien por ustedes Pero yo siempre recomiendo utilizar el Windows Defender Porque el Windows Defender es un antivirus que viene preinstalado aquí en la computadora Y que es muy bueno Entonces, yo en este momento voy a examinar un pendrive con un total de 16 GB Que está en este momento conectado en mi computadora Entonces, le voy a dar aquí en examen personalizado Le voy a dar en examinar Y me va a abrir, obviamente, aquí esto Y me va a mostrar que yo seleccione la unidad que quiero O que deseo que examine En este caso es esta de aquí Solo la marco Y le doy en aceptar Y bueno, pues ahí Empezaría A analizar Si quiero aclarar que el Windows Defender, tanto como buen antivirus Tiene su efecto tardado Así que Si les va a demorar algo Así que nada, chicos Tienen que esperar ahí un momentito A que termine Y una vez que haya terminado Listo Yo voy a Voy a hacer esto Pues un poco más rápido Para que No se alargue tanto Pues No se alargue tanto Pues el El video ¿De acuerdo? Entonces Le voy a dar una pausa Y cuando haya terminado Pues Regreso con ustedes Y bueno, chicos Pues ha terminado De revisar Y pues no No encontró Ningún antivirus Perdón Este ningún virus Si se tardó Alrededor de unos 10 minutos Más o menos Pero bueno Si 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 Completó eso Así que chicos Pues nada Este es un método seguro Para analizar sus memorias Y nada más será eso Así que chicos Pues Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Comentar Darle like Y por supuesto Pues dejarme tu opinión En la caja de comentarios De que tal te pareció Chicos Nos vemos Soy el señor youtube Hasta la próxima No olviden de suscribirse al canal